I'm used to misfortune, baby. Used to the bitter end. I'm used to trials and troubles. Frida Kahlo, 1907-1954. Pintora mexicana. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón. Su vida estuvo marcada por un grave accidente en su juventud que la mantuvo postrada en cama durante largos periodos, llegando a someterse a unas 32 operaciones quirúrgicas. Llevó una vida poco convencional. Su obra pictórica gira en torno a su biografía y a su propio sufrimiento. Fue autora de 150 obras, principalmente autorretratos, en los que proyectó sus dificultades por sobrevivir. La obra de Frida y la de su marido, el pintor Diego Rivera, se influyeron mutuamente. Compartieron el gusto por el arte popular mexicano de raíces indígenas, inspirando a otros pintores mexicanos del periodo.